Entonces, así como usted, tiene que pensar en sus hijos, tiene que pensar en ellos, que ellos quieren tener una casita con sus cuatro paredes tapadas, no tener así como la tiene. Y yo sé que a él no le interesa si se le ayuda o no se le ayuda, el problema son esos niños. Yo le voy a decir una cosa, mi amigo, usted no tiene que poner excusas, usted lo que tiene que hacer es buscar la manera de tener esa arena. Bueno, es que mire, yo le voy a decir una cosa, los que vinieron antes, los que vinieron antes, eso a mí no me interesa, a mí me interesa lo que Ediciones está haciendo. Bueno, estoy con mi amigo Lino, fíjese mi amigo, que yo estoy viendo aquí, que se mira bastante chapeado, me imagino que aquí, ¿a dónde va a ser la milpa usted? ¿Esto es la milpa suya? Sí. ¿Aquí va a ser milpa? Sí, ahí es. Hay un palco. Ajá. Pero, o sea, mi pregunta, mi amigo, ¿la milpa suya va a ser del falso para allá o este terreno que está aquí? Falso para acá. O sea, este terreno, ¿dónde andan esos pampos? Es que allá es, es potrero. Ajá, ¿cuándo estuvo chapeando aquí? Ayer llegó. ¿Estuvo chapeando? Sí. Y si yo no puedo, ¿chapeó usted o el niño? El, el hijo. No le venía de hacer costumbre. Mi amigo, cuénteme una cosa. Es que yo le pregunto, porque para conseguirle el maíz, para que usted lo pueda sembrar. Ah, ok. Ahí se puede sembrar. Ahí se puede sembrar. Sí. Ajá. Y también hay otro corte por allá. No, pero el niño, mucho para que haga el niño. No, pero el niño no le pongo... Bueno, entonces, mis amigos, yo quiero decirles una cosa. Aquí se esquita aquí. Ajá. Yo quiero decirles una cosa, miren. Eh, ahorita, de aquí, de donde vive este amigo, para ir a donde Lupe, creo yo que es como una hora, va más o menos. ¿Qué opina usted si le doy trabajo para que vaya a la construcción de Lupe a trabajar de seis a cuatro a la tarde todos los días? No, yo tengo un corte. Pero vas pagado. No es de bande. Y si es que yo también, pagado. Mentira, mentira. No me pongo. Pero usted ya iría ganando, pues, dinero. Pues sí, pero yo también. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué me queda más arquito? ¿Qué es? ¿A dónde? ¿Qué es lo que va a hacer ahí? ¿Qué es lo que va a hacer ahí? Es que es solo Tilly, es la que sabe. Yo no... De lo mismo, la construcción de este Chapadar. Y la construcción tiene que ganar quinientos pesos. Es que ya es construir. Es construcción de una casa que estamos haciendo. Y tengo que ganar quinientos pesos al día. Porque... ¿Usted está listo para ir a trabajar? Papi. No. Creo que tengo un... No, papá. ¿No, entonces? No. Ah, pues no. Ah, pero vaya, por ejemplo. No, pero ¿y cómo ni la arena se ha sacado? Correcto, mamá. No, 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 no. Ya como por ejemplo, mi amigo, mire, ve. Ya como por ejemplo, es que mire, ve. Yo quiero decirle que nosotros los proyectos... Lo que pasa es que... Mire, otra... Ah, dígame, dígame, le escucho. Sí, lo que pasa es que aquí hay gente... ¿Cómo? Si me dan permiso la gente. ¿De qué? De hacer la casilla, sí. Mi amigo, pero fíjese que yo estoy viendo que ahora está peor aquí. ¿Qué le pasó con los nailos? Porque yo estoy viendo aquí. Ven, vamos. ¿Qué le pasó aquí, mi amigo? Se le cayeron los nailos. Imaginen que la vez pasada tenía más tapados que ahora. Pero que falta. ¿Ah? Falta. Todavía voy a conseguir la madera para ponerle ahí. Y esos nailos... Si ustedes no... Como decían... No, es que mire, mi amigo. Es que mire, mi amigo, la cuestión aquí es la siguiente. Mire, a ver, nosotros estábamos ya con los planes de poder hacerle una galera. Pero yo por eso le dije saque la arena. Pero imagina el regreso después de tres meses y no hay nada. En otra cosa que pueden ayudar, bueno, si no podemos ayudar en esto, todo. Pueden ayudar en otra forma. Es que mire, mi amigo, mi amigo. Por eso le estoy diciendo. Nosotros el plan era ver la manera de poderle hacer una galera. Entonces, ¿se acuerda que yo la vez pasada le dije que consiguiera la arena? Sí, pero... Y según yo ya la tenía. Y arena ahí en la cara no cabe. Imagínense, vaya, nosotros. Esa era la idea, mi amigo, hacerle la galera aquí. O sea, empezar tal vez con la recaudación, ¿verdad? Para poder hacer ese trabajo. Pero, como yo le dije, mi amigo, empiece usted sacando la arena. Y ahora vengo después de tres meses y no hay nada. Ay, y usted le... Mire, usted sinceramente... No, pero en el río hay un montón. Sí, verdad. Mire, usted sinceramente, mire, con esto... Ya dijo en el río. Y a dónde es que la pija a sacar? ¿Cómo va a sacar arena ahí en ese potrero? Ay, Dios mío. Ya, jodín. Es que la arena se saca en el río, mi amigo. En la quebrada. Ajá. Entonces, yo la saco en el río. Sáquela. Y me va a pagar también para... O sea, que quiere que le pague para sacar la arena para él mismo. Ajá, mírelo, mírelo. Ay, carajo. No, hombre, estamos mal entonces, no jodido. Dios es pobre. O sea, que usted quiere que le pague para sacar la arena que es para usted mismo. No, la arena yo la pague. Es que, mire, yo le voy a decir una cosa, mi amigo. Mire, vea. Nosotros hace poco hicimos la construcción, escúchame. Nosotros hace poco hicimos la construcción de una galera. Ahora ya la terminamos. Ahora el plan era ver la manera de hacerle una galera a la niña Ipsy. Y por eso yo a este amigo le dije que sacara la arena. Pero vengo después de tres meses y no hay nada. Y entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, no, pero como le digo, es que arena de donde hay nada quebradita, como dice, no la consigo. O sea, que usted va a perder el proyecto por no poder sacar la arena. Bueno, si tocó, va a tocar. No, hombre, no jodido. Pero es que usted no piense en los niños, mi amigo. Sí, pienso. Y entonces, mire. Vinieron los primeros. Bueno, voy a acercarme aquí para que de fondo salga a la casa. Ajá, me decía. Vinieron unos primeros. No, es que mire, yo les voy a decir una cosa. Los que vinieron antes, los que vinieron antes, eso a mí no me interesa. A mí me interesa lo que Ediciones está haciendo. Si vinieron otros y les prometieron, yo no tengo que ver en eso. Ediciones, Ediciones, otros eran otros. Ahora bien, cuando yo le dije, mi amigo, saque la arena. Porque nosotros ya empezamos con su proyecto a hacer tal vez alguna recaudación. Pero queremos ver que usted saque la arena. Pero imagina, vengo después de tres meses y no hay nada. Y entonces había arena porque ahora está quebrada y no creció. Bueno, pero yo hace tres meses le dije que la sacara y vengo ahora y no hay nada. Sí, no voy a sacar arena. En la quebrada, en el río, donde sea. Pero ya me toca hacer la... No. Y yo no tengo billetes. No, hombre. ¿Aquí me vale? ¿Ah? Aquí me vale. ¿Y si no tengo billetes? Mi amigo, es que usted tiene que trabajar. Para la crosta. Así dice, lo asegura. Pues usted. Que siempre que yo trabaje para... No, es que mire, yo le voy a decir una cosa, mi amigo. Usted no tiene que poner excusas. Usted lo que tiene que hacer es buscar la manera de tener esa arena. Mire. Vaya. Qué satisfacción me hubiera dado a mí que ahora vengo. Mire, ven. Hubiera visto ahí el gran montón de arena. No, hombre. Hubiera dicho yo a este amigo. Le pone. Así es que vamos con todo para ver si le hacemos la galera. Pero mire, vengo y no hay nada. ¿Usted cree que eso... ¿Usted cree que eso no le baja los ánimos a uno de poder ayudar? Igual las personas que están viendo el video. A ellos se les va la gana de ayudar también. Ah, qué tal. ¿Imagínese? Entonces, así como usted. Tiene que pensar en sus hijos. Tiene que pensar en ellos. Que ellos quieren tener una casita con sus cuatro paredes tapadas. No tener así como la tiene, pues. Pero por eso usted tiene que poner de su parte. Según yo, la arena ya la iba a tener acá. ¿Y cómo la voy a tener yo? Pues sí, sí, ya vino y no hay nada, pues. No hay nada. No hay nada. Es que, no, es que, claro que hay. Usted es que no pone de su parte para poderla sacar. Es que, mire, ve. No tiene que ponerme excusas. Pero vino, usted tiene que sacarlo. Es que se ha costado a lo mismo. Mire, ve, mi amigo. Es que el detalle es este, mire, ve. Mi amigo, es que, mire, ve. El detalle aquí es el siguiente. Mire, ve. Cuando uno quiere hacer las cosas, no pone excusas. Uno hace las cosas. Y por eso le digo, mire, ve. Es que ese es el detalle. Mire, yo sinceramente con esta actitud me quita la gana de ayudar. En serio, se lo digo. Y yo, pues, yo sé que a él no le interesa si se le ayuda o no le ayuda. El problema son esos niños. Enfocamos al niño. Él sí va a sentir que la ayuda se va. Porque se le va la oportunidad de tener su casita. A usted no le interesa. Yo, claro, lo sé que a usted no le interesa si se lia o no se lia. Pero a esos niños. Pero a esos niños, mire, ve. A ellos sí les interesa. Llegué bastante ya a buscar la arena. Y nombre de puta. Pero, mire, uno luchando para ver que los niños estén comiendo. Y como, y voy a ir a buscar la arena ya después de. Y arena se puede conseguir porque. No, pero es trabajando pues. ¿Qué dices? Tiene que hacer. Todo, todo, todo. Es que mire. Yo le voy a decir una cosa, mire. Pero el billete no me falta. ¿No le falta? ¡Nada! ¡Ja, mírelo, mírelo! ¡Ay, carajo! Es completo. Miren, es que se va a ser ahorita. Miren. Bueno, yo quiero decirles una cosa, mi gente. No, mire. Ajá, dígame. Tiene que hacer la comprada. Ajá. Y si uno no tiene billete. No, así estamos mal. Miren, mi amigo. Miren, mi amigo. Yo sinceramente le digo que usted me ha bajado los ánimos. De hacerles a galera. Si quiere. Exactamente. Él lo dijo. Si quiero. Es por si quiero. A él le vale chaqueta. A él no le importa si la galera se hace o no se hace. Pero a esos niños que están ahí. Sí. Imaginen, a esos niños que están ahí. A ellos sí les importa. Y ellos quisieran, pero no pueden. ¿Y cómo? Ellos quisieran, pero no pueden. ¿Y en que ellos quieran también hacer una cosa? Sí. Y la arena. Pues es que según yo, usted ya la tenía. Papita, como dije. Es que no es solo decir. La arena. Exactamente. Hay que ponerse a trabajar. No es solo decir. Correcto, mamá. Bueno, si yo la arena. Ya, pues ya. Entonces vienes a quebrar y no puedes. ¿Ah? No. Uy, quebrada abajo. Pero no es que engrigiendo. ¿Quién tuvo? Es que solo Tilla es la que sabe. Yo no. No, la podemos. Podríamos ir a ver. Bueno, así están las cosas, mi gente. Aquí la llevamos perdida. Chao. 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 Chao.